Yo debo decirlo así, no hay una vez en que yo le llame para que oriente a la teleaudiencia, no solo de ustedes y nosotros, tanto en Estados Unidos, Puerto Rico, donde quiera que nuestra señal llegue, sino a la teleaudiencia de Teleuniverso. Arrancamos hoy y yo conseguí a Osiris, a Osiris lo llaman del país entero y desde fuera. Y debo ser honesto, siempre saca esa brecha para decir, José Fabián, aquí estoy. Huracán Elsa, Osiris de León en pantalla para el buen provecho de Teleuniverso. Hermano, agradecimiento eterno, Dios te me bendiga. Algunas informaciones en cuatro minutos. Amén, buenas tardes José Fabián, buenas tardes a todos los chicos de producción, Buenas tardes a todos, el Cibao. Mira, en el momento actual, como tú puedes ver aquí, el huracán Elsa, que es categoría 1, que está en vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, está sobre el arco insular de las Antillas, menores en el borde sur. Pero su proyección es moverse hacia el noroeste. Lo que quiero decir es que ya para la noche de hoy, la gente de la Isla Saona, de Boca de Yuma, de Capcana, de Punta Cana, de Bávaro y de Valladolid va a estar sintiendo fuerte viento. Ya en la mañana, de mañana a sábado, la gente de Boca Chica, San Pedro, Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, va a estar recibiendo mucha carga de viento, mucha lluvia. Toda la lluvia se va a concentrar desde San Pedro de Macorís hasta Pedernales. Va a tener mucho viento en toda la costa sur, pero va a tener daños importantes en la península sur de Barahona. Todo lo que es Asua, Barahona, Vicente Noble, Tamayo, Neiva, Dubergé, Enriquillo, Paraíso, Oviedo, Juancho, Pedernales y Cabo Rojo. Los mayores impactos, José, los vamos a estar teniendo aquí en la península sur de Barahona. Y aunque mucha gente teme que este fenómeno, por la ubicación que tiene en este momento, pueda desplazarse mucho y tocarlo directamente, hasta ahora tenemos una zona de alta presión acá en el Atlántico, que es lo que llamamos un anticiclón. Y esa zona de alta presión impide que el fenómeno se mueva muy hacia el norte y eso le va a obligar a mantenerse en esta dirección. De todas maneras, lo más importante, José, es darle seguimiento minuto a minuto para ver la evolución, porque al entrar aquí al Mar Caribe, las aguas están más calientes que acá en el Océano Atlántico Abierto, donde estaba. Y eso va a implicar un ligerito reforzamiento de las cargas de sus vientos. Lo que implica que en lugar de tener vientos de 120 kilómetros por hora como máximo sostenido, es posible que cuando venga llegando por la zona de Pedernales ya tenga vientos quizás de 130, 140 kilómetros por hora. Y eso es importante para ver si se mantiene en categoría 1 o si llega a categoría 2. Pero toda la gente de la península sur de Barahona, que vive cerca de ríos, arroyos y cañadas, tiene que moverse a lugares altos. La gente de Barahona, que vive cerca de ríos, arroyos y cañadas, tiene que moverse a lugares altos. Igual que la gente de Neiva, de Dubergé, los de Azua y quizás los de Baní. Ahí es donde podemos concentrarnos más en los operativos, porque es donde podríamos tener, José Fabián, mayores impactos directos e indirectos de este fenómeno, que no solamente nos va a dejar mucho viento en la parte sur, sino mucha lluvia en la cordillera central. Y parte de esa lluvia, José, van a llegar a Santiago, a Licey, a Tamboril, a Moca, a Jánico, a San José de las Matas, al Rubio y toda esa gente tiene que estar muy pendiente, porque toda la tarde de mañana, sábado y toda la noche será un momento donde habrá mucha lluvia, muchas tormentas eléctricas y muchas crecidas de ríos, arroyos y cañadas, lo que va a implicar también inundaciones importantes. Hermano, gracias del alma, más que orientado, informado. Gracias siempre por el tiempo que nos dedica y nada a estar preparado dándole seguimiento segundo a segundo a los boletines, a las informaciones, a ti que siempre está tan atento con nosotros a este huracán Elsa. Gracias del alma y Dios te bendiga. Gracias a ti, José Fabián. Gracias a todo tu equipo de producción y gracias a todo el pueblo dominicano que fielmente te sigue día a día para recibir de ti esas importantísimas orientaciones que tú compartes con todo el pueblo dominicano. Bendiciones, mi hermano Osiris de León. No se vaya nadie. Ustedes y nosotros somos variedad. La mejor forma de decir, buen provecho.